Aleluya, gloria a Jesús Que vivieras a salvarte En este trono para mostrarnos la luz Que a la cruz te sentiste Si mi seuda apagar De la cruz pise a la tumba De la tumba pise al cielo Y nos levantaré, vamos al cielo En este trono para mostrarnos la luz Que a la cruz te sentiste Si mi seuda apagar De la cruz pise a la tumba De la tumba pise al cielo Y nos levantaré Un grito de júbilo De victoria De sal Así la va a ir Un grito de júbilo Y nos levantaré Yo me gozo y tan amante Ahora ves con quien miraste Que vivieras a salvarte En este trono para mostrarnos la luz Que a la cruz te sentiste Si mi seuda apagar De la cruz pise a la tumba De la tumba pise al cielo Y nos levantaré Y nos levantaré Y nos levantaré Así, así De este trono para mostrarte la luz De la cruz te sentiste Si mi seuda apagar De la cruz pise a la tumba De la tumba pise al cielo De la cruz pise al cielo Y nos levantaré De la cruz pise al cielo Y nos levantaré Yo me gozo y tan amante Agradezco Y agradezco que vivieras a salvarte Que vinieras a salvarte En este trono para mostrarnos la luz Que a la cruz te sentiste Si mi seuda apagar De la cruz pise a la tumba De la tumba pise al cielo Y nos levantaré De este trono para mostrarte la luz De la cruz pise al cielo 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 Y nos levantaré Así la cantamos a Dios Así la cantamos al amado Reina de los santos Reina de los santos Reina de los santos De su río es para saldar a Dios Subimos para ver Cristo así Así, así, así Así, así, así Cristo vive por siempre Amén Fuerte los aplausos al Rey de Reyes con todo su corazón Gloria a Jesús Aplausos al Rey de Reyes con todo su corazón ¿Nos pueden dar audio acá? Aplausos al Rey de Reyes Gracias Reina de los Ángeles Dios los bendiga en el nombre del Señor Que Dios los bendiga Así que van a aprovechar el tiempo Para exaltar el dulce nombre del Señor Fuerte los aplausos también a nuestra Madre La Virgen María en esta preciosa hora Cantamos este alabanza Sigamos adelante en la obra del Señor Gloria a Jesús Vamos a cantar este canto Una versión muy diferente Musical lo cantamos Gloria a Jesús Que si baja aplausos al Rey de Reyes En esta preciosa mañana O contentos en la presencia de Dios Así que sigamos adelante Que van a saludar a nuestro hermano Nicolás Tambriz Bendiciones por medio de la red Oral en esta mañana Amén Adiós Amén Gloria a Dios Aleluya Que los canastos callados Demos la honra La gloria al Señor Jesucristo Cantamos con todo gozo hermanos Aleluya Gloria a Jesús Sigamos adelante en la presencia de Dios Sigamos adelante Sigamos adelante Diga conmigo Sigamos adelante Sigamos adelante Diga Diga conmigo Diga conmigo Si vamos adelante En la obra del Señor Ya no vi mi dolor 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 Tristami Ya no vi mi dolor Ya no vi mi dolor Ya no vi mi dolor Cristo vive en mí Esta paz que siento yo Diga, solo Cristo si me soñó Diga Esta alegría que siento yo Solo Cristo si me lo pido Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Viva aquí Sigamos adelante Sigamos luchando Hasta llegar y con Cristo Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra En la obra del Señor Venga 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 Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Esta paz que siento yo Solo Cristo se me lo pido Solo Cristo se me lo pido Esta alegría que siento yo Solo Cristo se me lo pido Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Alguien dice amén Aleluya Señor Aleluya Jesús Aleluya Jesús Aleluya Señor Aleluya Jesús Amén Fuerte los aplausos al Rey de Reyes Señor de Señor